En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento de los autoconvocados. Esto puede desde la central regional cubaria, donde exigen elecciones judiciales. El día de hoy el bloqueo es total en este sector. Esto puede pertenerse a Tiraque. Hoy son cientos los que se encuentran exigiendo elecciones judiciales. También dejaron claro que Evo Morales no tiene nada que ver con lo que vamos a escuchar pasajes de este pronunciamiento. Bueno, gracias país. Seguimos con más de nuestros hermanos que quieren hacer conocer su voz de protesta en este décimo primer día de bloqueo de caminos a nivel país. Vamos a conversar con nuestro hermano Pedro López, ex regional también, su autoridad. Hermano Pedro, a ver, y matá Parlarizuman, y matá Niroj, que hay bloqueo de caminos que se han hecho a nivel país. Once días, ¿ñacarizan? Buenas tardes, hermano. En primer lugar, en primer lugar, tenemos que hacer un debate, que tenemos que hacer un coca, después de la televisión y prensa, y que tenemos que hacer un muy buen estar en el centro que se encuentran. A ver, no tengo que hacer un objetivo más dejado, pero no tengo que estar en el mundo al bloqueo de caminos. Son, claro, 11 días. entonces no hay algo que hay algo que hay más petición y que está a nivel nacional y huevos ninjas por el futuro entonces guáquen una macha y está piñe en mucho y no hay cuenta que hay algo a ver mi juzga mano mi juzga para pituqui de ahí noche puños para que hay algo no hay que bloqueo porque por magistrados entonces no hay que elegir de una vez elecciones con ámpag y después construcción política de estados respeta con ámpag y después se aumenta de un tiempo maestros entonces que hay calienta ni chan guaquín pizca llango minestros derecha la demanda y la demanda mis payas que llango el bomán está bloqueando entonces marca y el bomán está bloqueado en su temática no voy a cuenta con que a los socialistas caigo entonces no voy a este tipo de petición y con machos no a manzani ya y manta nada que llevo mano no hay unidad y se va el candidato en espacio entonces hay punto cancha y camasán may tiempo may caso may chay manda entonces no hay jabalicu y caita rabia y gutiapuego no veo como central regional guardia como provincia tiraque departamento cochabamba entonces no hay que hay jabalicu a ver no gasto davia tiapuego y manibuayut pichu ministra elena prada y despues me manda eduardo ministro casi anda del castillo lo mismo y manibuayut terroristas narcotraficantes ya y no hay otra sabía tiene a la pueblo está charito no hay moviliza que con intrito no hay un macho a estos ejercicios a licucata pichea ya llegó pero papo por archivo no hay sanorio por archivo cebole por archivo jabas por archivo alberga ya y no hay otra cosa que pega y macho causa ni hubo y no hay un salmás cada día condición bloqueado mejor ramana mejora por petición de bolivia aguas en chispos alito para entonces un futuro caram pero pizca xango patapi derecha la demanda entonces arce la demanda casi en gota piz diputados senadores y manin cuta debilita y tamonan con organización socialista entonces no va hasta últimos entonces es para que sea como organización sociales y no voy a contar con un cháyera utah no hay un cháyte 2 semana ya su activo cháyar y alito hasta últimos consecuencias tú quema a probar con la mataz mañanigo cháy a probar corting bloqueo manta la diapza y manchari mana hasta últimas consecuencias cacho y sky que ya pues que ya es 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 que ya no hay un ser trabajo y duda a pan bonos papos permaneceo que tiene que hay centrales y junapi en guaripe que hay provincia tira que departamento cochevamba y ya estoy que hay en parlane y que no hay parte de esa manera nuestros hermanos de la central regional cuari hacen conocer su molestia porque se tiene que manipular la justicia porque tiene que auto prorrogarse los magistrados cuando ya han cumplido sus seis seis sus seis años de gestión tenemos derecho para elegir a las nuevas autoridades lo que expresan nuestros hermanos acá en este punto de bloqueo vamos a seguir escuchando hermano buenas tardes tu nombre me decías también todos unidos vamos a lograr el objetivo para lograr justamente las elecciones judiciales hermano escuchamos tus palabras muy buenas tardes prensa causa unaąć el nombre de jona al koari chilómetro centenar camino antiguo no hago aqui que yo entonces nosotros también existimos un año más que todo cada tiempo que hay muchos difíciles casa de que solamente mencionar que en las televisiones en los propagandas o en los prensas y en otros o en estadios solamente gente campesina no más causación de la economía de bolivia pero vamos a mencionar consciente de de que Chojeres, de toda nuestra Bolivia, solamente causasen problemas de la economía gente pobre. ¿Y por qué? ¿Por qué no reclaman también ellos que denuncian ya no más los magistrados? Porque ellos también son bolivianos. Solamente la gente de Campuyama es igual que Paiguna, Chaita y Guazango. Por culpa del Evo. Nada que ver el Evo. Solamente Caipa y Guazango es que hay cosas más que todo, lo más principal de que Zipunanku, de que Junta Capu, magistrados pata, gestioninco. Y ya no más de Guazango, de que Frecha, o Kunanta, ya no más. Mientras si más la Frecha o Congacho, no Guazango sigue hasta las últimas consecuencias. Chaita y Guazango, que ahorita no existen y siempre ha estado más Ficaconga, que hay bloqueo acá. Ya la Guazango, nada más, y ya no tendrían prensa y ya ya cachan nuestra opinión y nada más. Muchas gracias. Bien, de esa manera la expresión, unidos todos, transportistas, el sector campesinado, el sector agrario, empresarios, todos tendrían que estar justamente ahí para lograr estos pedidos. Elecciones judiciales, respeto a la constitución política del Estado. La razón y la duda en estos bloqueos de camino, en este décimo primer día, 11 días de bloqueos. Y de esa manera estamos nosotros acá firmes, dicen nuestros hermanos, acá en la central regional Coari de la provincia Tiraque, que está más firme que nunca. Todas sus regionales están firmes ahora, en un 100% de bases, para ir mostrando esa fuerza con todos y todas. Con este reporte entonces, con ustedes hasta Estudios Centrales. Bueno, gracias país. Seguimos con más informaciones, acompañando estos puntos de bloqueo. Estamos acá en la central regional Coari, justamente de la provincia Tiraque, que se mantiene firme en estas convicciones, exigiendo lo que son las elecciones judiciales, respeto a la constitución política del Estado, además de que los magistrados autoprorrogados dejen de una buena vez esos cargos, donde ya cesaron sus funciones. A ver hermanos, si podemos hacer una expresión de ese grito revolucionario, para gritarle y hacerle conocer al país la firmeza en este bloqueo nacional. ¿Quién queremos? ¡Justicia! ¿Quién queremos? ¡Justicia! Bien, vamos a escucharlo hermanos. ¿Cuánto? Sebrino García Coca, que es el central regional Coari, justamente. Hermano Sebrino, realmente están firmes para continuar hasta las últimas consecuencias con este bloqueo. Buenas tardes hermanos. Buenas tardes hermanos. La prensa de Radio Causacho en Coca, primeramente no saldé, me han llegado a trabajar con el Radio Causacho en Coca, y en el canal de televisión. Y me han llegado a mi hermanos, con el centro regional Coaripi, bloqueados para justicia, justicia, y los magistrados renuncian a la cota, hermanos, y en el otro, me han llegado a la constitución política del Estado, y de una vez que se han obligado a cumplir con él. ¡Mirad, irad! ¡Mirad! no hay que ir a la cota, ni 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 la cota. hermanos sebrinos respeto garantía a la constitución política del estado fundamentalmente Firmes que sean quiches hermanos Parapi, Tiripi, Guairapi Firmes hasta lograr esa elección judicial hermano Firmes que sean quiches hermanos Chai ley corta y constitución política del estado complicunante hermano Parapi hermano, si podemos ahora si un grito revolucionario hermanos Bien hermanos, de esa manera la central regional Coari de la provincia Tiraque se mantiene firme en este décimo primer día de estos bloqueos de caminos que es contundente hasta lograr esos pedidos Renuncia que se vayan los magistrados autoprorregados es el grito revolucionario de nuestros hermanos que haya respeto a la constitución política del estado y que de una buena vez por todas se pueda viabilizar la ley corta que pueda agilizar las elecciones judiciales Es el panorama que podemos mostrar en este momento insisto desde la central regional Coari Con este informe vamos hasta estudios centrales ¡A la Constitución! ¡Que viva! ¡Cuándo! ¡A la guerra! ¡Cuándo!